Adolfo Medellín, la tripulación es de la más cordial, bienvenido a bordo nuestro vuelo número 29 con destino a la aporte internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Nuestro tiempo estimado de vuelo a la Ciudad de México será de 9 horas con 10 minutos, 9 horas con 10 minutos, los cuales estaremos volando a una actitud desde 8.000 días sobre el nivel normal. Está lloviendo, vamos a comer unas quesadillas en un puecito de la calle que tiene una pinta, está buenísimo. Esta es mi quesadilla, ñam, 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 ñam. ¿Qué tal o qué vas a contar? Y ayer me perdí tratando de encontrar el hostel, son un quilombo las callecitas. Vení, 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 vení. Pobre bicho. Y por quedar en mi primer trampa de Jidohanbaiki, la moneda. Vamos a elegir esta que dice Fruit Soda. Excelente. Bueno, esperemos que esté buena. Vamos con la prueba de fuego. Uy, está buenísima. Fruit Soda. Si ven ratas en los parques no se sorprendan porque se ve que son ratas friendly acá. Y ya me cruzaron tres ratas más. Así que, todo bien. Llegué a Japón en el medio de un tifón. Estaban todos los trenes cerrados, fuera de servicio. No podía salir del aeropuerto. Estuve como siete, ocho horas en el aeropuerto. A su vez, cuando me fui de México, me fui con tormenta eléctrica. Me habían retrasado el vuelo por tormentas eléctricas leves. Así que, bueno, soy el crack del clima malo. Como para no perderse. Miren lo que hay en estas callecitas. Para allá. Creo que ahí tenemos la callecita, que parecen de la nada. Creo que doblé mal. Voy a tener que cortar para ver el maps. Y encontré un hotel, que es una biblioteca. Está llamada Bed and Book. Como pueden ver, ahí es donde estuve durmiendo yo. Ahora estoy en Ikebukro. Y voy a ver si me consigo algún... Algo. Un de pato, que en cada piso tiene algo diferente. Por ejemplo, ahora estoy en el piso de DVDs, juegos, CDs. Bueno, a su vez tiene cosas para gamers. Tiene también un poco de cosas relacionadas con películas. Un poco de anime. Usan muñequitos y todo eso. Está lleno de cositas de Star Wars. Muy bueno. Hay un chino que me estaba mirando. Y bueno. Vamos al otro piso. Hasta en la escalera te venden cosas. Por ejemplo, acá tenemos mouse. Todos estos mouse pedorros que compramos y que después tenemos que tirar. Bueno, acá salen... A ver. Son caros. Caros, caros, caros. No importa cuánto sale. No me gusta el precio. Estoy en un sector que es tipo supermercado. Pasé de tecnología a supermercado en un piso. Le encontré la sección de lentes. Por suerte están caros. Así que no me voy a gastar la vida. Qué lástima. Hacer una de estas. La cámara tiene un lente y otro lente. Tiene dos lentes, uno de cada lado. Les dije que estaba hecho un fanático de todo. Chido Hanbaiki. Y acabo de encontrar uno que tiene pantalla táctil. Así que... Vamos a probar. Bueno, lo que me compré es medio raro. Es como una especie de gelatina o algo así. Pero a la vez es líquido. No lo entiendo mucho. Pero no es feo. La gente me mira raro. No sé si es porque lo estoy tomando mal. O porque me estoy grabando con un culo con el celular. Ya estoy en el Shinkan Zen. Para ir a Hiroshima. Y son cinco horas y pico. Así que me voy a pegar un noni increíble. Supuestamente salen dos minutos. Vamos a ver si es verdad. Si son tan puntuales. Increíble. Salí a 12.50. 12.50 ya estamos andando. Miro para el otro lado. La cámara está ahí. Yo miro para allá. Porque soy medio pelotudo. Acabo de poner al límite la movilidad de los japoneses. Me tomé el tren equivocado. Porque si no se puede tomar con el GR Pass. Nada. Me dijo que me baje en una estación. Y me anotó todos los pasos que tengo que seguir desde acá. Un papo. Está lleno de monedas. Y lo único que pienso es. Oh, ¿cuántas cosas me comprarían en el Shinkan Bike? Y con todas esas monedas. Pero bueno, no puedo sacar al argentino de adentro. Bueno, justo desde el mejor punto para sacar esto. Hay un cartel que dice Keep Out. O sea, guachos. El Shinkan Bike son una maravilla. Estoy en el medio de una montaña de Miyajima. Muy cansado. Empecé a subir, a subir, a subir. No me di cuenta hasta dónde estaba. Y ahora ya no puedo bajar. O sea, ya está. Ahora tengo que seguir subiendo. Son muy angostos los espacios. No sé si es para mandarse esto. Pero bueno, yo me estoy mandando. Por suerte llegué a una parte en la que está bloqueado el camino. Y ya está. Aprovecho para decir hasta acá. Se pudo pasar fácil el bloqueo ese de camino. Pensé que no iba a pasar por la mochila. Pero sí, me agaché bien y pude. Aracnofóbicos a obtenerse. A ver si encuentro un lugar para comer. Al fin llegué y me compré un miso ramen. Hoy estoy en Karoku, en Garden. Estoy por ir a visitar el castillo, si es que lo encuentro. Porque tiene un montón de caminitos. Y es bastante inmenso. Después dicen que no tienen lugar. Que tienen que vivir todos apretados. Me metí en la panadería a comprar algo como para comer. Parece algo que es dulce, pero no. No sé qué es. Es raro. No es feo, por lo menos. Es como el futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Bueno, estoy caminando por un parque. El parque del castillo de Osaka. De hecho, no se me está viendo a mí. De tan poca luz que hay, no es que estoy tapando la cámara. De banderitas. No sé nada porque justo ya está contra luz. Ahí está tocando la campana. Ahí aplaudió. Me compré un novento para comer ahora. Con pollo frito, arroz, un par de verduras. El que comí ayer estaba buenísimo, así que espero que te comien. Estoy en el parque del castillo de Osaka. Y... Está lleno de cuervos. ¿Qué es el licor? Llegué a Nara y lo primero que hice fue hacerme un sello con esa maquinita que ahí están usando. Este dibujito, obviamente, un sello. Que dice, welcome to Nara. Tiene un ciervo, porque acá hay muchos. Y un par de estrellitas para adornarlo. Bueno, este es el hostel de Nara. Esa es mi habitación. Va a la habitación en mi cama. Vamos a pasar por acá y vamos a llegar al baño. Porque les quiero mostrar algo muy loco. Vos venís al baño y no tenés cadena, no tenés para tirar la cadena. Tenés que apretar un botón. Tenés que apretar un botón para tirar la cadena. Eso que ven con el celular, con la cabeza gacha, están jugando Pokémon GO. Incluso esa señora. Esa señora también está jugando Pokémon GO. ¿Qué famoso es así? Algún Pokémon raro deberá haber aparecido. El mayor problema que uno siempre tiene cuando está viendo lugares turísticos. Es que el lugar que uno está buscando no está en el mapa. ¿No es cierto? Encuentra el cartel ese que dice usted. Usted está aquí. Y vos decís, bueno, yo quiero ir hasta allá. Y mirá para arriba de todo y en el mapa no está. Bueno. Para que eso no pase acá. Los mapas son táctiles. Y están enteros. Puedes mirar toda la ciudad. Ahí me despejaron uno. Vamos a probar. Entonces vos haces así. Y movés para donde querés ir. Pero por ejemplo, yo ahora quiero ir. Bueno. Puedes fallar. Bueno, esto es por la arrancada. Soy el Jemi Inari. Dice que son dos horas. Esto arranca de acá. La persona está sacando sus fotos. Si alguien alguna vez les dice el Fushimi Inari de noche es una cosa extraordinaria, bellísima, no le crean. Cuando vengan, no se metan por la parte que dice Not Exit. No es la parte. Estoy llegando al bosque. Debería pegar la vuelta. ¿Estoy escuchando voces o estoy en Shizuoka? Estoy en Shizuoka. Y me acabo de mandar por un lugar, una escalerita que parecía que te llevaba, no sé, a la muerte misma. Y encontré esto. Bueno, esto es un Shizuoka, un bike y talpil, que vos agarrás, elegís lo que querés tomar, ponés la moneda ahí, te dice cuánto sale, te dice cuánto tenés que poner y mientras tanto te pasa propaganda. Los primeros días no me podía adaptar a ver niños manejando. Y después, claro, no es que estaban manejando, sino que eran acompañantes. Ya ahora estos días, ya tampoco me puedo acostumbrar. Cada vez que veo un pibe de, no sé, 8 o 7 años del lado del volante, digo, ¿qué, qué, qué, qué? No, claro, son acompañantes. El volante está del otro lado. Creo que para cruzar, claro, ahí te dice que por favor lo... Me vine para Kamakura, a ver, una estatuita de Buda. Acabo de encontrar una gaseosa o algo, no sé qué es, que no probé, que es esta. Estoy leyendo una estatua de Buda de 120 metros. La estatua de bronce más grande del mundo, ahí lo dice, terminada en 1993. Y aunque no lo crean, en Japón también existe el piscinado. Bueno, ahora soy un Buda. Bueno, vamos a tirar un campanazo. Bien, vamos a tirar un botón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Se fue para el otro lado! El problema es que adentro no se puede grabar. Y que no encontré el espacio de estar. Me encuentro cosas que no tienen para que son. Todo el personaje. Ahí tirando ponja. Estoy siguiendo con la mirada. Re creepy esto. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Hay algo muy topado que cada tienda tiene su propia canción. Son canciones... Re molestas. Churros. Churros. Todo esto... Son rollos. Lo primero es la cantidad que hay. Voy a tomar ese tren porque hay demasiada gente. Así que voy a traer el que sigue. Miren lo que son esos trenes. El cuarto de la noche. 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 Hay gente que se bajó a bajar. Están... Están rompando la escalera. No... No se puede bajar. No se que van a ver. Japón también es esto. No van a poder creer lo que estoy... Lo que estoy viendo. Y seguramente van a ver en tres. Tres. Dos. Uno. Y así de la nada. Será lo va a llover. Me van a pisar en el cruce de Yigubia. Me compré esto. Bifcare. Tapa. Con chin todo. Arsensi me gusta chiquitares. Chiquitares. Corea. Cumbiades. Cumbiades. Y dijo que le gustó. Que lo había escuchado. Que es música como para un restaurante. Me metí por una zona de bares. Por ejemplo, mirá. Me voy a meter por acá. Son todos bares chiquititos. Así. Son todos bares chiquititos. Uno al lado del otro. Que están en la planta baja de casas. Me ven todos así. Chiquititos, chiquititos. Bueno. Estoy llegando al mercado central de pescado. Procisa en Rajat. Bien, aquí está un sistema de bares. Toda esa gente está haciendo cola para comer chiquititos frescos. Bueno, acá es donde están la mayor cantidad de bares y boliches, por eso veis que se bajan todos, se van todos de joda, porque hoy es viernes, es viernes y Japón no sabe. No se puede hablar por teléfono en el tren y lo tenés que tener en modo silencio. A lo sumo atienden para decir que están en el tren y que no pueden hablar. Lo divertido es que el último tren no llega hasta mi estación, me deja dos estaciones ambos. Chicos, lo que eché para llegar a la estación de Amplón. Estoy en la quinta estación del monte Fuji. Encontré la remera de Messi, trucha como los impuestos que él paga. Y vamos a comprar el pasaje. Se lo da a pasar y te hace un agujerito. O sea, fue más de una vez, un metro y medio para hacer un agujerito. Bueno, me vine al mercado a cielo abierto de Ameya y Ococho. Enfrente, o como se diga, en frente del parque de Bueno. Y vamos a ver si hay algo interesante. Vamos a ver si hay algo interesante. ¡Gracias!